Pudimos concretar este festejarnos donde reunimos un montón de adultos mayores realizando actividades, nosotros como Secretaría colaboramos con el Ministerio en el armado y el desarrollo de las actividades. Tuvimos actividades como SAPO, pudimos incluir el NUCON también en esta oportunidad, el tejo, así que nada, muy contento por la jornada que se ha vivido hoy sábado acá en el Walson. En todas las actividades, pero bueno, adultos mayores es como un mimo, darle un mimo a nuestros adultos mayores en actividad, en disciplina, poder... Bueno, ahora empieza el tiempo lindo, así que vamos a empezar a organizar salidas en la montaña, caminatas, todo lo que esté relacionado a la actividad física, así que sí, el adulto mayor es como nuestro mimo más lindo, es para ellos. Estoy conociendo nuevas personas, es un grupo re lindo, me encanta, me encanta este grupo donde estoy, así que bueno, hace un año y seis meses que estoy jubilada y bueno, estoy disfrutando lo que más pueda. Que se acerquen en distintos centros de jubilado, que es lindo, lindo porque empezás a conocer gente, empezás a hacer actividades que no lo hacía nunca y bueno, lo más lindo es hacer intercambios de conversaciones con personas que jamás que te cruzabas en la calle y nunca lo conociste y ahora tengo oportunidad de poder charlar con ellos.